Vamos a por ello, vamos a hacer ahora la senda de la tijera de Tosonde. Venga, me despido otra vez con la boca llena, hijo. Este come más que... Que pasada. No ha pasado. Hay que alimentarse, es que este va toda leche, si no no puedo seguirle. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Pues nada, que nos está granizando, pero bien, la televisión era Lluya. Y mira mira, ahí tenemos unos chicos de burgos que nos animan, y que estáis muy locos. Vamos a granizar muy fuerte, así que... De momento no hace moratones. Espérame Iván, que me pierdo. Este chaval es que ni espera, eh. Vaya salvaje, me está reventando. Vamos a ver si seguimos. Vamos a dejar de grabar porque este capullo ni me espera, eh. Vamos. 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 Vamos a seguir. No, bueno, es vídeo. Bueno, da igual, iba a hacer una foto pero el móvil quiere vídeo. La leche. Hola. Mira, no se si se ve en el vídeo. Hasta el inicio de la senda del Tor37ne. Espera, eh. Cómo está cayendo. Ah sí, mira, mira. Esos es lo que ha pasado para allá. En el vídeo no se verá. Pero mira Michael, dónde se ha acumulado el tono. Sí, sí, si no se ha gramizado, sí. No, esto no es trampa ni cartón, ¿eh? reality puro mira y por ahí ese es el collado de los novios el por donde hemos bajado hacia el valle de tosante y ahora tenemos que ir allá al pico las cruces bueno da igual vamos a tirar para allá porque si no es el pico las cruces es otro que hay que hacer ahí vale hombre que susurraba a los raposos no digas el nombre que no nos patrocina mira como la mira no te voy a dar más que esta es para mí esta es cojito eh está buen día había que curarle la patuca pero no te asustes qué bonito es qué mamá por favor por favor por favor